Continuamos con San Francisco de Asís Dios te dé paz, hermano Que su paz esté contigo, hermano Francisco No te molesta que te hable de tú ¿Por qué ha de ser? ¿Acaso no hablamos de tú con nuestro Padre Eterno? ¿Por qué ha de hablarse con mundano respeto a una indigna criatura como yo? La más pequeña de la creación Además, qué mayor honra para este pobre siervo que me llames hermano Pero no negará, o no negarás, que no es fácil tratar con un santo Aunque tu aspecto es muy extraño Cualquiera diría que eres un mendigo No digas santo a este pobre fraimulo Solo soy un mendigo, hermano No tengo más que mi alma inmortal Y ni ella me pertenece, solo su uso Dios es el soberano y dueño de toda su creación Así como mendigo mi sustento en el mundo Mendigo también el alimento de mi espíritu A mi Dios Eterno No sé qué ofrecerte, además de mi buena voluntad Frente a ti hay algo para beber Es café caliente Café ¿Qué es café? Es una infusión reconfortante No desconfíes, hermano Francisco En el siglo XVI, el Papa Clemente... Clemente VII Clemente VII autorizó beber café a los católicos La regla de nuestra orden No dice que nos neguemos a aceptar lo que bondad humana nos ofrece Si me dieras en lugar de esto El peor bocado o hiel más amarga Dios los haría a deliciosos manjares o dulce miel Hermanos hubo que tuvieron escrúpulos Pero no puede hacer mal lo que viene del bien Bueno, antes de empezar a entrar en detalles de tu obra, San Francisco Déjanos conocerte cuando cambiaste de Francisco Bernardone Al poverelo Francisco Fue en el año 1205 Después de tu fallida aventura con el caballero Gautier de Brienne ¿Aquella voz que escuchaste en tu delirio Fue causa de tu ruptura con el mundo? Fue el principio de la derrota de mi orgullo Regresé a Cis enfermo Los cuidados de Doña Pica me reconfortaron el cuerpo, pero no el alma Apenas aliviado, llamé a mis amigos y volví con más fuerza a la vida licenciosa Que llevábamos antes de la guerra Otra vez el placer Otra vez, hermano Pero los más desordenados goces no llenaban el vacío de mi alma Una noche llevábamos la fiesta por las calles de Asís Y no sé qué me pasó Francisco Bernardone llenó por un momento la copa de su alma Fue un instante Una chispa de luz En medio del desenfreno hallé el principio de un camino que debía recorrer ¿Otra vez era la voz de Dios? Era su voz sin palabras Así como un rayo de sol que se filtraba por una grieta Y trajera un súbito resplandor a la tiniebla ¿Pero qué pasó con aquella alegría íntima que descubriste en Perusa? ¿Esa súbita iluminación era lo mismo? No, hermano, no era lo mismo Era dar otro paso Aquello era un gozo Esto, esto era paz Dices que empezabas a andar un camino ¿Quién te decía por dónde ir? Porque encontrar de pronto el gozo y la paz No significa que siempre estarán contigo Ni sabes luego cómo llegar a ello No sabía por dónde caminar Seguí con mis amigos Pero mi corazón me separaba de pronto Me gustaba ir a una gruta cercana Ahí me quedaba horas, maravillado ¿Maravillado de qué? El mundo era el mismo Las cosas que rodeaban siempre estuvieron ahí Nosotros en nuestro tiempo tenemos tanta prisa Que luego no reparamos en los detalles Pero en tu época era distinto Ya sea por ocio o por el gozo de que hablabas Tuviste tiempo de ver y disfrutar el mundo Pero no como entonces A través de mi carne Otros ojos empezaban a ver la luz Como un recién nacido La paz hizo sosegar mis humores y mis instintos Pero tenía que saber cuál era el camino Y creí que yendo a Roma lo sabría Así que inicié mi primera búsqueda Y ya antes tuviste problemas en Asís Cuando regresaste de Perú A los ojos de tus amigos en el pueblo Y de tu propia familia Debió parecer que volvías a tu locura Bueno, a esa aparente locura ¿Cómo te vieron esta vez en Asís? ¿Fueron más indulgentes contigo? Creo que el más preocupado era don Pedro Bernardone Tu padre Sí Mire, quienes me querían bien Pensaban que era un llamado de Dios Otros creían que solo estaba enamorado Un enamoramiento raro en Asís Pero común en las refinadas cortes provenzales Doña Pica era de ese parecer A don Pedro le agradaba más esa idea Para él era mejor que fuera el amor de una mujer Y no el llamado de Dios ¿Quién heredaría entonces su prosperidad? Tenías 23 años Es lógico que algún momento pensaras en tomar mujer Debió haber alguna dama que te interesara alguna vez Hubo Hubo algunas Pero creo que Dios ya me había destinado a su servicio Además en aquel tiempo No eran los cazaderos quienes elegían pareja Sino los padres Pero Por eso los juglares provenzales Terminaban cantando siempre Al amor desdichado Correspondido Pero imposible Algunos han pensado que antes de tu viaje a Roma Tú amabas a Clara A Clara Ofreducio Ah, la dulcísima Clara Mi amada hermana ¿La conociste antes de elegir tu camino a Dios? Cuando partí a Roma era una niña Clara tenía 12 años y yo tenía 24 Era una criatura bella y delicada Hija de don Favorone Ofreducio Y doña Hortolana Fuimi Como su familia era de buena posición Tuvimos ocasión de vernos Nunca la pensé como mujer Ni nuestras familias lo pensaron Con Clara conocí también a su hermana Inés Y a su amiga Bona Las tres eligieron Al mejor esposo Al mejor esposo El más grande A nuestro señor Bueno, no contestaste a mi pregunta ¿Pensaste alguna vez en hacer, en formar una familia? Como todos los jóvenes, hermano Pero nunca seriamente Dividí mi vida entre el trabajo, la diversión y la aventura Tampoco a don Pedro Bernardone le había mucho apuro Bueno, pues volvamos a tu peregrinación a Roma Dijiste que buscabas un camino ¿Cómo sabías que en Roma estaba la respuesta a esa búsqueda? Lo que mi corazón no quería revelarme Quise encontrarlo en el corazón de la cristiandad Creí que en Roma estaría la respuesta Porque ahí estaba la sede terrenal de la iglesia de Cristo Para muchos es conocido El episodio aquel del mendigo Que al llegar a Roma Cambiaste tu ropa por la de él Se dice que Pensabas que Dios ama a los pobres Y quisiste estar entre ellos Para sentir ese amor No dudo que haya sido así Donde estoy intrigado Es cómo llegaste a pensar así La idea de un padre amoroso Que protege a un hijo desvalido No está muy acorde con el pater familia De la edad media Aquella época en que tú viviste En ese momento mis ideas no eran claras No pensé en Dios solo como en un padre Sino como en un creador que ama a su creación Y debe estar más cerca de quienes son más débiles Y quienes más débiles que los pobres Sin embargo, hermano Francisco Rescatar a la pobreza como una virtud cristiana No fue una idea original No fue tu madre francesa, doña Pica Quien te habló de los cátaros de Provenza O de los valdeneses de León O de los pobres de Cristo de Perigord En todos ellos está la pobreza como una virtud cardinal No fueron los únicos Pero sí los más importantes Sé que muchos de ellos se confundieron con monjes y sacerdotes renegados Algunos llegaron a excesos, pero todos exaltaban a la pobreza Y todos la usaban como un arma contra la iglesia Bueno, no me negarás que tenían razón Los mismos papas insistieron una y otra vez En recomendar al clero la pobreza En dictar leyes contra la venta de bienes espirituales Lo que se llama simonía Y esto nos demuestra que la iglesia no estaba en su mejor momento En la Edad Media Por aquellos tiempos se intentó reconciliar la iglesia romana con la iglesia ortodoxa Esto fue un principio de reforma Y no se reforma lo que está bien ¿Estaba en tus planes reformar a la iglesia? No, hermano Cuando fui a Roma quería reformarme a mí mismo Cuando regresé a Asís quería reconstruir la iglesia de San Damián ¿El San Damián no fue un simbolismo tuyo para representar a la iglesia universal? No fue así Escucha, hermano Al año siguiente de mi viaje a Roma mi forma de vida cambió Ya no salía con mis amigos Me dedicaba a trabajar para don Pedro Bernardone ¿Para tu padre? Sí El resto del tiempo lo dedicaba a caminar Errático por la campiña de Asís Muchas veces vi las ruinas de la iglesia de San Damián Ahí, ahí deambulaba el pobre párruco Anciano y enfermo Un buen día mis pies me condujeron a la iglesia No tenía más recuerdo de su santidad que un gran crucifijo Y la vacilante llama de una lámpara de aceite Entonces por fin escuché aquella voz que oí en Espoleto Me decía, Francisco, reconstruye mi iglesia Olvidé mi casa, mi vida, mis afectos Y dediqué todos mis ánimos a reconstruir San Damián Para entonces ya estabas bien seguro que no estabas loco Ya no eran fiebres ni esos inexplicables raptos que tuviste Esta vez no dormías ni delirabas cuando escuchaste la voz Bien despierto estaba ¿Cómo supiste que la voz era de Dios, hermano Francisco? Porque mi corazón se llenó de aquella alegría que sentí en Perusa Y de aquella paz que sentí una noche en Asís Pero ahora no derramé la copa La fuente que llenaba era inagotable ¿Quién sino Dios puede ser fuente perpetua de toda alegría y de toda paz, hermano? Aún así, no podías estar seguro de a qué se refería con esa reconstrucción Igual pudo ser la iglesia católica o la iglesia de San Damián simplemente O tú mismo, después de todo el cuerpo es el templo de Dios, ¿no? Por alguna parte había que empezar, hermano Pero todavía no estabas fuera de tu mundo en Asís Todavía tenías responsabilidades con tu padre Estaban tus amigos, tu madre, doña Pica A todos los amaba Pero el llamado de Dios es mayor que cualquier afecto y cualquier responsabilidad Fue entonces cuando dispusiste de los bienes de tu padre, don Pedro Bernardone Dispusiste de esos bienes de tu padre para reconstruir San Damián Nadie posee nada si no es con la venia de Dios La muerte nos demuestra que al fin perdemos todo Menos nuestra alma inmortal Pero usaste sus bienes, hermano Francisco Usaste los bienes de tu padre y no creo que don Pedro estuviera muy de acuerdo con tus ideas Enfureció Tanto fue su disgusto que me llevó a juicio con el obispo Guido Creo que este hecho fue el que me mostró el camino que yo buscaba ¿Te pareció justo el juicio del obispo? El fallo de mi pastor me dio las piedras que levantaría en mi templo personal El de mi vida Bueno, hasta donde sabemos, tu padre te acusó de usar sus bienes sin su permiso Pidió al obispo de Asís que te obligara a regresar lo que gastaste Pero también que te ordenara regresar tú mismo a asumir tu responsabilidad en la familia Bernardone Eso quería tu padre, ¿no? Y es lo que le pedí al obispo ¿Cuál fue entonces la decisión final del obispo Guido? No pudo ser más justa Me ordenó regresar lo que gasté Pero también me dio la elección de volver a mi casa O renunciar a mi familia Regresaste lo gastado, pero no volviste a tu casa Renunciaste a tu familia Y esto, hermano Francisco, es una decisión dolorosa para cualquiera Frente al obispo Guido y el pueblo de Asís Renuncié a mi apellido y a todos los bienes materiales que me dotara don Pedro Bernardone Frente a ellos me despojé de todo Como un recién nacido salí desnudo de Asís Y en verdad era un nacimiento Vi la luz del camino que debería recorrer Y empecé a caminarlo, hermano ¿Es cierto que el obispo te cubrió con su capa ritual? Al mostrar su caridad mostró también sin saberlo que mi pobreza no era soberbia Ni rebeldía contra mi madre iglesia Al amparo de ella me refugié El obispo Guido me enseñó que debía ser obediente a lo que la iglesia ordenara Al darme la elección de renunciar a mis posesiones También me enseñó que la única forma de ser libre Es no atándose a bienes materiales Sino a bienes espirituales Pobreza y obediencia fueron dos principios que sostendrían luego La regla que fundáramos Sigo pensando en todas aquellas corrientes heréticas Todas hablaron de la pobreza Y tengo la impresión de que tú tomaste la virtud de la pobreza De alguna de estas sectas, de estos grupos Fue como en aquella callejuela de Asís Cuando sentí la paz en medio del desenfreno No hay nada que sea malo del todo Alvinguenses, valdenses, humillados o pobres de Cristo Todos tenían por principio la pobreza como virtud Yo entendí con ellos Pero no por ellos Cuando ves que los ricos son pocos y viciosos Y los pobres muchos Y sin más virtudes que su pobreza y docilidad Entiendes claramente hacia dónde tiende Dios humano El mismo Jesucristo fue pobre Pues mientras tú predicabas el amor, la caridad y la pobreza Europa era un campo de batalla La iglesia misma y los monarcas Hicieron una sangrienta guerra contra otros Que predicaban lo mismo que tú Descansemos un poco nuestra charla Para que luego nos digas tu opinión, hermano Francisco En un momento regresamos En un encuentro con la historia Es San Francisco de Asís Continuamos en foro con San Francisco de Asís Hermano Francisco, mientras a ti se te veía con extrañeza Y hasta con compasión El Papa Inocencio III Desataba una cruzada en la propia Europa Una cruzada inusual porque era contra los propios cristianos La masacre en Provenza No sólo afectó a los cátaros alvigenses También sufrieron los valdenses y hasta aquellos fieles católicos Que protegieron a los llamados hombres buenos o puros Siento que el objetivo de los cátaros Era semejante al tuyo, hermano Francisco Pero el rechazo a las jerarquías católicas Y al Antiguo Testamento de parte de ellos Era inconcebible en la época ¿Justificas tú aquella cruzada? ¿Cómo justificar la matanza, hermano? No era con la espada, sino con la palabra Como los hermanos cátaros o valdenses Volverían al buen camino ¿Les llamas hermanos a pesar de ser herejes? Todos somos hijos del mismo Padre espiritual Santo Domingo de Guzmán intentó convertirlos ¿Por qué crees que no pudo hacerlo? ¿Eran tan malos los alvigenses cátaros? ¿Cómo puede ser malo aquello que fue creado por el supremo bien? Era el malo que había que combatir en ellos Sino el error Y el error no estaba sólo en aquellos hermanos Sino también dentro de la iglesia verdadera También había hombres dentro de la iglesia que debían convertirse No era tampoco la iglesia el problema, sino el error Y son los hombres los que hierran En tanto, tú vivías como eremita Aislado, cuidando leprosos Y viviendo como un mendigo En el año de 1207 Tu desnudez fue cubierta por ese tosco sayal Ese que usas ahora Y por esa humilde capucha de campesino ¿Por qué te aislaste? ¿Por qué no buscar otros que pensaran como tú? Había elegido ya mi forma de vida Me faltaba organizar mis ideas Para poder vivir al amparo de la iglesia En tanto procuré acercarme a quienes más separados Estaban del pueblo de Dios Mendigos y leprosos ¿Cómo podías ayudarle si no tenías nada? Curaba sus heridas Consolaba sus penas Los alegraba con mis canciones A veces me acercaba a las ciudades Cambiaba mi trabajo o mis cantos Por algo que comer para mis pobres ¿Y para ti? Los pájaros viven libres e inocentes Dejan su sustento en manos de su creador Dios me dio lo que necesitaba Que era bien poco ¿Cuándo estuviste seguro de que tus ideas Servirían para reconstruir la iglesia? Esta vez reconstruir la iglesia católica Toda, no un templo Después de San Damián Reconstruimos las iglesias de San Pedro Y de Santa María de los Ángeles Esta última estaba en tierras de los hermanos benedictinos Ellos me permitieron vivir allí En la porciúncula La llamábamos así porque era un pequeño terreno En el festival del apóstol San Mateo De 1207 El 24 de febrero Sí Ese día llegó a la porciúncula El cura de San Damián a decir la misa Durante la lectura del santo evangelio Las palabras escritas por el apóstol Llegaron a mi alma El reino de Dios está en medio de vosotros Id, predicad Sanad a los enfermos y a los leprosos Arrojad a los demonios Un trabajador merece su alimento No llevéis ni oro Ni plata Ni moneda alguna en vuestros cinturones Ni zapatos Ni capa Ni bastón Un momento hermano Ya habías renunciado a tus bienes Esta vez la La renuncia es excesiva Si sigues al pie de la letra Las palabras de San Mateo Prácticamente no puedes poseer nada Estas palabras aplicadas dentro de la iglesia católica Hubieran tenido un impacto enorme Yo no pretendí que la iglesia las acatara No solo Interesarían a la iglesia Sino a todos Imagina a tu padre Don Pedro Bernardone Siguiendo esta ordenanza De extrema pobreza Hubieras sido libre hermano Y tu hermano ¿Querías que todo cristiano Renunciara a sus bienes? No todo cristiano Solo aquellos a quienes Su corazón les dictara salir a los caminos A ejercer la caridad Y cantar la gloria de Dios ¿Fundabas una comunidad de predicadores? Una comunidad de mendigos Que a cambio de un mendrugo Te darían la paz de Dios ¿Cómo empezaste tu comunidad Hermano Francisco? Bernardo de Quintavalle Pedro de Catania Y yo Nos reunimos en la iglesia de San Nicolás Buscamos el rumbo de nuestra nueva vida En el Evangelio Al azar Abrimos el libro santo Y recibimos tres mensajes El primero decía Si quieres ser perfecto Ve Da tus bienes a los pobres Y tendrás un tesoro en el cielo El segundo era Si alguien quiere venir en pos de mí Que tome mi cruz Y me siga Y el tercero fue Y Jesús les prohibió Que llevaran nada por el camino Ah, el mensaje caló tan hondo Que el propio Pedro Que solo nos iba a despedir Lo dejó todo Y partió con nosotros ¿A dónde iban, hermano Francisco? Al camino Siempre al camino El camino era muy largo Para tres pobres hombres Poco a poco se unieron más Hasta completar A tus primeros doce compañeros de jornada Sabemos que fueron además de Pedro y Bernardo Silvestre Gil Sabatino Morico Juan Al que llamabas Fray Sombrero Felipe Al que llamabas Fray Largo Ángel Rufino Juan Simple León Al que llamabas Ovejita de Dios Y claro El ocurrente Juní Pero ¿Cómo se unieron a ti? Eran todos Simples Es decir Pobres Hubo burgueses y nobles también Se unieron escuchándonos predicar Nuestra regla era simple Difícil de seguir Pero sencilla de explicar Igual hubo caballeros como Fray Ángel de Rieti O Fray Gil Sacerdotes como Fray Silvestre De Asís Abogados como Fray Pedro de Catania Burgueses como Fray Rufino Ofreducho Fray Rufino Ofreducho Ajá ¿Era pariente de Clara Ofreducho? De su misma noble familia que dio varios hijos a la obra de Dios Te decía hermano Te decía hermano Que también hubo simples Como Fray Juan Simple O Fray Junípero Pero juntaste un grupo de Poberelos como tú ¿Y los juntaste solo predicando? Nos reunimos a escuchar no solo la palabra de Dios Sino la gloria de sus obras Nuestra prédica era también el gozo de la obra divina Y gozábamos cantando con poesía, con bromas La risa puede hacer que el alma vibre como una campana de cristal Una manera muy extraña de predicar hermano Francisco Esto debió poner en guardia a las autoridades eclesiásticas de aquella época Sobre todo porque otros pobres Predicaban contra la iglesia o contra el Estado Estaban los cátaros alvigenses De los que ya hablamos hace un momento Y también los valdenses en Francia Los cátaros bogomilitas en Europa Oriental, etc ¿No se hicieron ustedes sospechosos de herejía como eran aquellos grupos? No lo éramos ¿Por qué entonces preocuparnos? Mientras algunas sectas predicaban por Dios contra la iglesia Nosotros predicábamos por Dios con la iglesia ¿Pero no tenían autorización oficial? Por eso fuimos por ella En 1209 redactamos una sencilla regla para ser una comunidad de la iglesia católica El Papa Inocencio III aprobó la primera regla Nos instalamos por primera vez Ya como una orden en Ribotorbo ¿Por qué llamaste a la orden frailes menores? Porque éramos los hermanos menores de la iglesia Los más pobres, los más indignos ¿En qué consistía esa primera regla? Era sencilla Era sencilla Para ingresar a la orden había que repartir los bienes entre los pobres Para vivir debíamos trabajar Pero sólo a cambio de pan o vestido Nuestro hábito sería el que la caridad nos diera Si no se encontraba trabajo pediríamos limosna Nuestra vida sería de prédica, trabajo, caridad y oración Ningún bien poseeríamos ¿Y la porciúncula? No era nuestra posesión La porciúncula era propiedad de los hermanos benedictinos De la abadía del monte Subacio Los buenos hermanos nos ofrecieron la tierra en propiedad Nosotros nos negamos Sólo la aceptamos como refugio para nuestras obras Hermano Francisco, cuenta la leyenda Que fuiste reconocido por el Papa Inocencio III A quien fuiste a buscar personalmente Y se dice que él te había visto en un sueño Sostener la iglesia de San Juan de Letrán Esa magnífica iglesia que se encuentra en Roma ¿Es cierta esa historia? No lo sé hermano Sé que cuando expliqué la regla Ni su santidad ni los cardenales estuvieron muy convencidos Sólo los cardenales Juan San Pablo y Hugo Lino Nos vieron con simpatía Cuando volvimos por la respuesta final Su santidad Inocencio III autorizó la regla Y nos dio su bendición Regresaron entonces a Ribotorvo Sí, pero cuando volvimos un burrero con su asno Se habían instalado ahí Recurrimos de nuevo a la caridad de los hermanos benedictinos Y fuimos a la porciúncula Pero tu idea del monacato no era vivir en comunidad Tu regla te obliga a salir a predicar La porciúncula no era un monasterio Era un lugar donde estar Y donde dar abrigo a nuestros hermanos enfermos De la porciúncula nos dispersábamos por los caminos Fray Bernardo y yo nos embarcamos para Siria Queríamos convertir con amor a quienes los cruzados Combatían con la espada La predica en tierra de maometanos, de musulmanes Era muy peligrosa Yo diría que tus palabras eran más necesarias Entre los propios cristianos Tal vez, seguramente todavía lo son Pero no quisiera cansarte mucho Descansa un poco antes de seguir adelante Con nuestra charla en este encuentro con la historia Un momento, regresamos con San Francisco de Asís Seguimos con San Francisco de Asís En este encuentro con la historia Hermano Francisco, dices que te embarcaste a Siria Para convertir a los maometanos, a los musulmanes En ese tiempo había guerra casi continua Entre ellos y los cristianos occidentales Es obvio que no te recibirían muy bien Y que hasta intentarían matarte Dinos, ¿cómo pudiste sobrevivir en ese lugar y en ese tiempo? Grave guerra, pero Dios quiso Que no se cumpliera mi deseo de convertir a los hermanos infieles O morir en sus manos Esa ocasión, en esa ocasión no pude llegar a Siria Vientos contrarios nos arrojaron a Dalmacia Y regresamos a la porciúncula ¿Fue entonces la conversión de Clara? La dulce niña La noche del domingo de Ramos de 1212 Llegó a la porciúncula, huyendo del mundo Su familia trató de forzarla a regresar Pero la hermana Clara ya había hecho sus votos Luego llegó su hermana Inés Pedimos permiso al cura para instalarlas en la iglesia de San Damián Cerca de Asís Pero la hermana Clara no fue la única que ingresó a la orden Para 1212, para ese año de 1212 Ya había cientos de frailes menores Además de dirigir tan grande comunidad Tuviste que redactar una nueva regla para las mujeres En principio... Como Clara Inés Pero esto fue años después Antes se cumplió mi sueño de predicar en Tierra Santa Sabemos que también quisiste llegar a África Entrando por España Incluso visitaste la iglesia del apóstol Santiago en Galicia, en España ¿Qué te detuvo esa ocasión? Mi salud Tuve que regresar a la porciúncula Pero aproveché bien mi tiempo Además de predicar reuní el primer capítulo general de la orden Ay, la belleza de tantos hermanos reunidos Solo puede compararse a la de una bandada de pájaros que regresan del sur Cuando llegan a Tierra vuelan juntos en círculos Y luego se desbandan por sus caminos de aire Esta vez, ¿cuántos hermanos se reunieron en el capítulo general? La porciúncula recibió a más de 5.000 hermanos menores En 1208 tuviste tus primeros hermanos, Pedro y Bernardo En 1215 eran ya 5.000 hermanos menores ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo Se reuniera una comunidad tan grande? 15 años es poco tiempo para tanta expansión Quiero suponer que la orden no solo existía en Italia No, seguimos muchos caminos Y acordamos reunirnos en la porciúncula El día de Pentecostés y el día de San Miguel En cada tierra donde predicábamos Nuevos hombres y mujeres entraban a nuestra orden Y en cada lugar recibíamos nuevos motes que nosotros repetimos con alegría Además de que en Umbría los llamaban ya poverelos o pobrecillos En Francia, la tierra de Doña Pica, nos llamaron cordeleros Por ceñir nuestra ropa con un cordón En Britania nos decían hermanos grises por nuestros hábitos descoloridos Y en España les llamaron franciscanos Por ti, hermano Por Fray Mulo Pobres hermanos míos Poco después del primer capítulo general de la orden Estuviste de nuevo en Roma en el cuarto concilio de Letrán ¿Qué hacías en este concilio vaticano? Nuestro amigo el cardenal Ugolino Nos dijo que en el concilio se hablaría sobre las órdenes religiosas Fui por cuidar los intereses de nuestra orden Pero la orden de los hermanos menores fue aceptada por el Papa O sea, tu orden, la de los frailes menores Solo de palabra Pequé en dudar Debí confiar en la voluntad de Dios El canon 13 del concilio prohibió la fundación de nuevas órdenes religiosas Quienes quisieran entrar a la iglesia Debían hacerlo tomando hábitos de órdenes ya fundadas ¿Y qué pasó con ustedes? ¿No les revocaron la aceptación? No, el Santo Padre nos hizo excepción Dio como buena la aprobación verbal Por estos años fue que conociste a Santo Domingo de Guzmán Aquel santo que predicó entre los salvijenses Sí, el hermano Domingo estuvo con nosotros en la porciúncula En el capítulo general Como nosotros, lavó los pies a los mendigos Con su hábito blanco parecía una paloma de Dios entre los pobres borricos ¿Hábito blanco? El hábito blanco es de la orden de San Agustín El de los dominicos es blanco y negro, ¿no? Es que el Santo Padre no autorizó su regla Tuvo el hermano que ingresara a la orden de San Agustín Terminado el capítulo Los pájaros grises se dispersaron por la tierra con diversa fortuna Solo los hermanos que fueron a Hungría y Alemania tuvieron que regresar ¿Fue entonces cuando te embarcaste a Tierra Santa? Fue después, cuando terminamos el capítulo de 1219 Esta vez Dios me dio fuerzas para llegar Fray Pedro, Fray Iluminado y varios hermanos me acompañaron a Damieta En 1209 estaban en plena cruzada Llegaste entonces a un campo de batalla Es más, creo que Damieta estaba sitiada El sultán de Egipto era Melik Fue terrible ver aquello, hermanos matándose entre ellos Y cada uno poniendo a Dios como un divino general Llegamos a un lugar donde la palabra de Dios era sometida a fuego y yunque para hacerla un arma ¿Cómo pudiste predicar en aquella confusión, hermano Francisco? ¿Cómo permitieron los musulmanes que entraras a Damieta? No solo predicamos en Damieta Entre los cristianos también hizo mucha falta Un día aproveché una tregua y entré a la ciudad Fui con el sultán de Egipto Prediqué ante él y me permitió predicar entre los suyos ¿Lograste almas para la fe cristiana? No, logré un cuerno de vaca El sultán me lo dio para que en mis viajes llamara a la gente a oír mis predicas No, hermano, no logré ninguna confesión ¿Cómo podía convencerlos de la bondad de una fe Que desde afuera de las murallas los intentaba exterminar? Puedo decirte en cambio que tuve la certeza de que amaban a Dios tanto como yo Regresamos a la porciúncula con muchos cruzados conversos Pero ningún musulmán Con todo, con todo tuviste un gran éxito Ganaste tanto respeto entre los musulmanes que a los frailes menores A todos los de tu orden se les permitió la custodia de algunos santos lugares Pero en Italia te esperaba una decepción mayor Los vicarios generales de la orden modificaron la regla Fray Mateo de Narni y Fray Gregorio de Nápoles Introdujeron novedades que no estaban muy de acuerdo con la primera regla La que tú hiciste No eran maliciosos, mis hermanos Fue Fray Mulo quien no previno que una comunidad tan grande Necesitaba una organización más perfecta Nuestra primera regla era una colección de frases del Evangelio Hablaban de una forma de vida Pero no decían cómo organizarnos Salvo con amor ¿En qué consistían las innovaciones de Fray Mateo y Fray Gregorio? No eran malas Nos recomendaban el estudio, el ayuno y la abstinencia Reglamentaron la disciplina y promovieron la construcción de conventos e iglesias No veo cuál era el daño que podrían causar tales cambios Nuestra regla se fundaba en el desapego total a los bienes terrenales ¿Cómo vivir una vida evangélica teniendo posesiones? Estudiar, vivir en conventos, administrar iglesias Todo esto requiere poseer bienes Eso no es lo que yo pretendía Pero, ¿por qué no tener en posesión, aunque sea un poco, lo más indispensable? Los monjes guerreros del temple también hicieron votos de pobreza Y sin embargo, era la orden religiosa más rica de la cristiandad Para cumplir con el deber de su regla, de estos monjes Debían tener algunos bienes Tú lo has dicho, hermano Nosotros teníamos también nuestra regla Para cumplirla, no hacía falta más como no fuera la voluntad de Dios Y la caridad de nuestros hermanos Pues así como los templarios, los de la orden del temple Transferían grandes capitales de un extremo a otro de Europa Ustedes transferían la caridad de un extremo a otro de la sociedad Pero a veces los dones no equivalen a las carencias ¿Por qué entonces no aceptar bienes si el fin es justo? Porque los bienes, aun cuando seamos solo depositarios Cambian al hombre, lo arraigan a la tierra Con todas tus reservas, tuviste que modificar la primera regla Con unas cuantas frases del Evangelio puedes hacer una vida personal adecuada Pero no puedes administrar una comunidad Si me lo permites, hermano Francisco Me atrevería a decir que la comunidad que creaste La comunidad que fundaste Rebasó tu idea primitiva Te digo, hermano Ay, Fray Mulo Del Francisco ermitaño al Francisco monje Hubo solo un salto Fray Mulo debió caminar despacio No brincar No me decidí a preguntarte Pero hace rato que te has llamado a ti mismo Fray Mulo ¿Por qué ese nombre? Debes verlo en este pobre hombre Ay, como el hermano Mulo o el hermano Asno Soy terco y bruto Las únicas virtudes que tengo son la pobreza y mi amor a Dios Una va con la otra Si una falla, la otra se derrumba Una de las cosas por las que se te conoce es por esa hermandad con los animales ¿Cómo hermanas un animal con un hombre? Porque el hombre entiende su naturaleza Acepta o rechaza su deber con Dios En cambio un animal no tiene conciencia No puede estar consciente de su creador No es asunto de conciencia, hermano Sino de estirpe Todos y todo compartimos un origen común Todos somos obra de la voluntad divina Por eso llamé hermanos al sol, a la luna, a la enfermedad Por eso también llamé hermanos a los árboles, a los pájaros, a todo animal Pero sobre todo al hermano Mulo y al hermano Asno Tan semejantes al pobre Francisco Ay, tal vez un animal no tenga conciencia Pero obra según el plan divino Y tiene más mérito Porque no se pregunta por qué Solo vive y hace según la voluntad de Dios No es esto el germen de otra herejía, hermano Francisco El panteísmo donde todo es Dios No entiendo mucho de los laberintos de la teología O la filosofía Entiendo lo que mi corazón me dice En esto me dice que Dios es una persona Y que la creación es su obra Bueno, pero me intriga por qué predicaste alguna vez a los pájaros Si no son conscientes, ¿cómo habrían de entenderte? Me escucharon Me escucharon, pero no me entendieron Solo sintieron mi amor por ellos y por la obra de Dios Otros sí me entendieron, pero no eran animales Espera un poco, hermano Francisco ¿Quiere decir que tu sermón a los pájaros fue una broma? No, aunque no faltó de humor Era una alegre reprimenda a mis hermanos humanos Si ellos no querían escucharme y entenderme Los pájaros, sin raciocinio, sí tuvieron la caridad de escucharme Aunque no me entendieran A propósito elegí a los pájaros de rapiña Los carroñeros Los ladrones de huerto Creía Quería decirles que ellos Los separados Las aves consideradas malas por el hombre Eran quienes más merecían mi amor Y mi caridad Otra cosa por la que se te recuerda Es por la institución de una costumbre Se dice que en la Navidad del año 1223 Tú iniciaste la tradición del nacimiento ¿Es cierto? No, antes ya se celebraba el nacimiento de nuestro Salvador Con representaciones, mucho antes Además de los oficios propias ya de la liturgia Se hacía la representación del nacimiento de Jesús El Papa Inocencio III prohibió que se siguieran haciendo Alrededor de este teatro sacramental Se hicieron otras farsas y fiestas El júbilo por el natalicio de Cristo llegó al abuso Yo quise volver a la dulcísima noche buena con una nueva actitud ¿Contra la prohibición papal? El prohibió el abuso Nosotros nos reunimos en una gruta Como aquella bendita gruta donde naciera nuestro Salvador Allí hicimos por altar un pesebre Por feligreses, hombres y bestias Como hermanos La misa fue una fiesta Una fiesta bendita Delante de todos Cristo descendió en espíritu y cuerpo Sobre el pesebre en la sagrada hostia Humanos y bestias Vieron el nacimiento de Dios vivo Los hombres y mujeres Lloraron de emoción Las bestias acompañaron con sus voces Nuestras laudes y cánticos Cuando el Santo Padre se enteró de esta maravilla Revocó la prohibición Y nos recomendó volver a hacer lo mismo cada año Con el mismo fervor Y el mismo amor Hasta la fecha seguimos haciéndolo, hermano Francisco Bendito sea Dios Bueno, y otro suceso de tu vida nos maravilla Fue el 14 de septiembre de 1224 Si mal no recuerdo En el Monte Alvernia Tú hacías ayuno para la fiesta de San Miguel Cuando ocurrió el milagro de los estigmas Sí Dios me bendijo con ellos Cuéntanos, ¿cómo pasó, hermano? Esperaba el amanecer en oración Siempre me conmovió la maravilla del sol Derramando su luz sobre la tierra Tal como Dios nuestro Señor Lo hizo sobre la creación De pronto Vi venir hacia mí un ángel divino Llevaba dos alas desplegadas sobre su cabeza Otras dos le cubrían el cuerpo Y otro par se extendía para volar No volaba como los pájaros Se movía en el aire acariciándolo Derramaba luz como un sol Y las plantas y los árboles y las nubes Se detenían alrededor Cerca de mí pude ver La figura de un hombre crucificado ¿Era Jesucristo? No lo sé Pero como él Era un hombre Lacerado sobre una cruz El placer primero de la visión Se me volvió en compasión y dolor Un dolor intenso por el tormento de aquel hombre Semejante al tormento que sufrió Cristo Jesús ¿Te habló? No importa si me habló Y lo que me dijo Lo importante fue Cuando me dio aquel martirio impreso en mi carne Las llagas de nuestro Salvador Entraron más dentro de mis huesos Tocaron también mi alma Entonces supe Que el dolor de Cristo No era dolor Sino un gozo infinito El gozo de llevar sobre sí Las culpas de los hombres Para redimirlo Supe Supe Como habría de llevar mis propias llagas Con gozo Con alegría Pero no con pena Por entonces ya te llamaban el santo Después de ese milagro Seguiste predicando Y mortificando tu cuerpo Por el exceso de trabajo Tenías intensos dolores en el vientre Y continuos vómitos de sangre Sabemos que ni siquiera Podías dar un paso Contra tu regla De no viajar sobre animal alguno Aceptaste viajar al lomo De un asno Hasta la iglesia de San Damián Mi débil cuerpo se negaba A continuar el camino Tuve que sacar fuerzas De mi espíritu Y de mi voluntad Esta voluntad de Dios Con el consuelo De las santas escrituras Y el cuidado De mi dulce hermana Clara Pude recuperarme ¿Y esas llagas que tienes En las sienes Son de ese tiempo? Mis ojos Estaban tan maravillados De la gloria de Dios Que ya no querían ver nada Nada más El cardenal Ugolino Me ordenó Buscar remedio Por obediencia Fui A Fonté Colombo A donde el cirujano Teobaldo Intentó que mis ojos Vieran de nuevo Quemándome la sien Pero mis ojos Ya no querían ver nada Que no fuera La gloriosa Majestad del Señor Esa fue una cura drástica Debiste sufrir mucho No hermano Por obra de Dios No sentí nada En aquellos días Compusiste uno de los cantos Más bellos del mundo El cántico al hermano Sol Con toda tu debilidad humana Lograste dejarnos una obra maestra Del gozo espiritual No queremos Que te vayas ahora En silencio No queremos Despedirnos de ti Hermano Hermano Francisco Sino que tú Nos despidas Con ese canto A la creación Danos Por favor Ese placer espiritual Fray Mulo está Para obedecer A sus hermanos No hermano No es una orden Es una súplica Sea por la gloria De Dios Altísimo Omnipotente Buen Señor Tuyos son los lores La gloria El honor Y toda bendición A ti solo Altísimo Conviene Y ningún hombre Es digno De hacer de ti Mención Loado seas Mi Señor Con todas Tus criaturas Especialmente El hermano Sol El cual Hace el día Y nos da la luz Y es bello Y radiante Con gran esplendor De ti Altísimo Lleva significación Loado seas Mi Señor Por la hermana luna Y las estrellas En el cielo Las has formado Claras Y preciosas Y bellas Y bellas Loado seas Mi Señor Por el hermano Donan por tu amor Alimentándolo Había para dictar Al atardecer Murió De las virtudes El espíritu humano El espíritu humano El espíritu humano El espíritu humano De las virtudes De las virtudes